Este domingo se inició la recolección de firmas para revocar al alcalde distrital de Moche César Arturo Fernández Bazán y según el promotor de la revocatoria, Julio César Llanos, ya tienen 1.017. No obstante, deberán juntar 7.553 para realizar la consulta popular en la que el pueblo decidirá la permanencia o no de la primera autoridad municipal. En tanto, el alcalde expresó que hay intereses políticos con el fin de sacarlo del cargo. Entonces, es una campaña de revocatoria que está de lejos y de cerca politizada. Hay un señor que justamente creo que ha sido o es miembro, presidente de un sindicato de construcción civil. Él es el que está promoviendo la revocatoria, si no me equivoco es él. Y bueno, pues es que cuando uno no trabaja de manera, tiene un trabajo fijo y se acostumbraron de repente a que los alcaldes o el alcalde estén dándoles chambita por aquí, les dando gollerías por acá, llevándole a su pateóloga, haciéndose compadre, tomando, chupando los fines de semana solamente para agradarle al pueblo. Julio César Llanos deslindó tener relaciones con personas ligadas a algún partido político. Yo soy una persona, un ciudadano dedicado a la rama de la construcción en el sector privado. No milito en ningún partido, no tengo aspiraciones políticas y hay personas que se están sumando como ciudadanos. El promotor de la revocatoria dio a conocer las razones por las que buscan sacar de la alcaldía a Fernández Bazán. Él nunca hizo nada por este tema de pandemia, se dedicó a estar en farándula, en las redes sociales, en programas de televisión, ajenos a la gestión que debería estar él aquí liderando. Fernández Bazán dijo que los ciudadanos deberán darse cuenta de las gestiones que ha hecho como autoridad. El mochero, digno, honorable, trabajador, no le tengo que decir nada porque él sabe cómo está avanzando en moche. A los otros, por más que tú le digas, oye, date cuenta, moche ha cambiado, moche es diferente, mira, se hacen las cosas transparentes, honestamente y en bien de la comunidad de tus hijos, adolescentes, a tus abuelitos, por más que le digas a esa gente, nunca va a entender, por eso no le voy a decir nada. El alcalde informó finalmente que el Jurado Nacional de Elecciones desestimó la decisión de los regidores de suspenderlo y por lo tanto continúa en sus funciones. Gracias.